En pocos días más se conmemora el primer cuarto de siglo, luego de que en Brasilia, con la firma de los Acuerdos de Paz, quedaron atrás décadas de conflictos armados entre los dos países. A partir de este hecho tan significativo, hemos podido iniciar trabajos conjuntos en los cuales ha, digamos, resaltado la vecindad, la cooperación, la hermandad. Una buena parte de la conmemoración se desarrollará en Quito y en Lima, pero también en Loja, esta semana, se presentarán actividades importantes. El 6 a las 8 de la noche vamos a realizar un concierto, Himno a la Paz, Canto Unidad, que ha sido compuesto por el señor Mosquera, es un compositor, músico, pianista ecuatoriano, quien ha tenido a bien crear esa composición tan hermosa. Desde la Orquesta Sinfónica de Loja, definitivamente es un agrado contar con la participación de un gran solista en barítono, que es Temix Albornoz, y también el Coro Polifónico Municipal, para estrenar en nuestra ciudad este canto de unidad. El mismo día, en la puerta de la ciudad, habrá una exposición artística de dos pintores binacionales, entre ellos, Olmedo Quimpita por Ecuador. Al igual que Jorge Arce, un artista limeño, con una pintura de corte abstracto, una obra gestual donde nos muestra la cotidianidad, el paisajismo abstracto, figuras oníricas, y sobre todo, pinta el mar de Perú, el mar de Lima. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.